o algo funcional, son parte del espacio, obedecen a un uso. Era como en Ikea, ¿por qué dices? Estudio diseño de interiores. Egipto es la primera referencia que tenemos de casa amueblada. La cultura egipcia era 100% funeraria y estaba reservada para el más allá. Para ellos la estancia en la tierra era un tránsito para llegar al más allá, por eso se centraban más en los templos que las casas privadas, ya que lo consideraban un viaje. Vale, uno, el objeto es un mueble, o sea, es un objeto, me he rayado, el mueble es un objeto personal, es decir, los muebles son de la persona, no de la casa. Como consecuencias tenemos que el mueble siempre estaba personalizado, era simbólico, diseño alegórico a la persona que lo encargaba, estaba pensada para que acompañara a la persona del más allá. Vale, dos, espacios inmuebles, ya que en los almacenes se guardaba el mobiliario de cada persona. Y de aquí surge el mueblamiento a la acción, que es un sistema de uso de mobiliario, que se basa en... ¿Cómo? Hostia, más una tripa. ¿Pues de manera que hay que dibujar mucho? Pues bastante. Vale. ¿Qué estoy diciendo? Vale, pues que significaba que colocaban los muebles dependiendo de la acción que iban a realizar. Entonces tenían los muebles en el almacén y a lo mejor se amueblaban la sala dependiendo de la acción que iban a realizar. Por ejemplo, para comer sacaban las cajas que tenían todo ese mobiliario, lo sacaban de las cajas, lo colocaban y una vez acabado de comer lo volvían a guardar en el almacén. Por lo cual eran espacios vacíos, básicamente. Y vale, luego, no quedaba mucho mobiliario al ser un material, al ser el material que peor envejecía. Tenemos más muebles egipcios que romanos, ya que se guardaban en las tumbas, esto es lógico. La única privada pública pública, pero la carrera es privada. Vale, los muebles. La egiptología era la ciencia que estudiaba la historia de Egipto. Y era un invento europeo-francés que se desarrolló en el siglo XIX. A partir de aquí se estudia y se desarrolla. Vale, hasta el siglo XIX no se tiene consistencia histórica hasta que se desarrollaron, o sea, hasta que se descifraron los jerodíficos gracias a la piedra roseta. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Piedra roseta? Se te queda con nada, es que es muy fácil. Vale, la egiptología era la ciencia que estudiaba la historia de Egipto, que era un invento europeo-francés que se desarrolló a partir del siglo XIX. Ya está, que a partir de ahí se estudia el mobiliario egipcio. Vale, en el siglo XIX no se tenía consistencia histórica hasta que se descifraron los jerodíficos gracias a la piedra roseta. O la piedra de los macallanos. Hasta el siglo XIX otra vez. No hay, no hay que, no hay que, bueno, eso pasó. En los bajos relieves sí salían a veces representados y había teorías. Eso es el mueble. ¿Sabes? Si este fin hay alguna macro. Que yo sepa, las macros empiezan a partir de abril. Que yo sepa. A lo mejor ahora yo qué sé. Bueno, en el siglo XX hay los grandes descubrimientos de ajuares furiarios como el de Tutankamón y el de, ¿cómo era? ¿Era reina o princesa? Y el de Férez, la, no, ni reina ni nada, o sea, era, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué no me sale la palabra? Emperatriz. Que no, era reina, ¿no? Estudia era reina, te pedí. Ojo, emperatriz. Es una piedra que se llama polímencia piedra, hay cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo estudias? Es que me cuesta estudiar. Pues me lo leo, lo subrayo varias veces y lo digo. Así estudio. Vale. Se colocaba en la sombra para viajar más allá. Bueno, ya sí, tal. Sí, aquí ya está. Vale, ya está. El dos ajuares. Tutankamón, de la XVIII dinastía, se descubrió en el 1922 por Howard Carte. Y el de la reina de Férez, de la IV dinastía, se descubrió en 1925 por Riesner. Vale. A partir de estos dos ajuares se podía reconstruir la historia del mueble egipcio. Lógico. El de Teférez, aunque es anterior al de Tutankamón, aunque fue descubierto más tarde, ¿vale? Bueno, y la historia de Egipto se dividía en dinastías, o sea, se dividían dinastías que a su vez estaban divididas en periodos políticos de mandato. Y todas las dinastías tenían una acotación temporal, que esto es lo que he dicho antes, que había. Lo voy a volver a repetir, porque no me acuerdo. ¿Dónde estaba? Literalmente no me acuerdo. Aquí. Imperio... Es que este no me acuerdo. Tinita, I y II dinastía. Imperio Antiguo, III y X dinastía. Imperio Medio, XII y XIII dinastía. Imperio Nuevo. XVIII dinastía, con Tutankamón y Nefertiti. El Renacimiento, Saita. Y la etapa Tolomeo. Vale. Me estoy rayando ya, ¿eh? Que lo patraca, cállate, Adri. Callao, tío. No me hace gracia, ¿eh? Me estoy pasando mal. ¿Cuándo tienes el examen hoy? Vale. Eteferes de la Cuarta Dinastía. Es una tumba... Vale, esto está muy guay la historia de esta. Es una tumba que no se sabía de su existencia. Y el cadáver de Eteferes se encontró con el de su esposo. Es Nefru, ¿vale? Que era el mayor... O sea, el fundador de la Cuarta Dinastía. Que son los padres de Keops. Que es considerado el faraón más poderoso de la historia de Egipto. Vale. ¿Por qué lo lees? Porque... Lo explico así. Porque tú te piensas que esto yo me lo sé de memoria, pues... No mucho. Bueno, sí me lo sé, pero... Lo voy mirando a la vez. Vas a Bilingüeno. O sea, lo miro y ahora lo digo. Cuarta Dinastía. El cadáver de Eteferes se descubrió con el de su marido. O sea, en la tumba de su marido, Es Nefru. Que era el fundador de la Cuarta Dinastía. Que eran los padres de Keops. Que es considerado el mayor emperador de la historia de Egipto. Por lo cual, como estaba el cadáver... Esto lo explica así. Como estaba ya el cadáver de Eteferes. No se sabía que también tenía un ajuar propio. Se pensaba que todo estaba con el marido cuando se descubrió la tumba. Pero no. Porque Riesner estaba haciendo una obra de construcción... De reconstrucción en la base de la pirámide de Keops. ¿Vale? En 1925. Pero encontraron unas barcas... Y... Que sería de Keops. O sea, que se pensaba que era de Keops en un principio. Pero no. Porque lo de Keops estaba localizado. Así que... A los pies de la pirámide se encontró la tumba de Eteferes. Se pensaba que era todo de Keops. Pero no. Porque... Y no sé... O sea, se pensaban que lo de Eteferes ya estaba todo. Porque al estar su cuerpo con el del marido... No se pensaba que tenía un ajuar aparte. Pero se encontró. Fue una historia que dijo la profe que... Que fue porque lo movieron de sitio. O sea, se piensa que es que se movió de sitio. Por la importancia que tenía el marido. Y luego... Como que se quedó... Pues eso. O sea, lo otro que nadie sabía. ¿Sabes? Bueno, son teorías. Porque evidentemente no lo saben. O sea, mis profesores no estaban ahí. ¿Sabes? O sea... Es la cosa con esta asignatura. Que es un poco complicada. Por el sentido de... Pues eso. Vale, entonces. Qué bien mío. ¿Ves? Quedó lo que iba a ser... O sea, porque... Quedó lo que iba a ser su pirámide. Pero no se levantó. ¿Sabéis? Por ello, al encontrarse su cuerpo con el de su esposo... Nadie se dio cuenta. Pero la mastaba... Se llama mastaba, ¿vale? La mastaba... Lo voy a sobrallar porque este nombre es importante. La mastaba se quedó... Con todo el ajuar funerario... Que había pasado desapercibido... En toda la historia de Egipto. Pues ya está. Eso es la historia. Vale, muy bonita. Luego, Tutankamón. De la XVIII Dinastía. Aquí hay tres cosas. La faraona. O sea, hay como tres etapas. De la faraona... Hatset... Es que no sé cómo se dice. Hatset... El periodo de Amarna. Y luego Tutankamón. Que esto... O sea, la XVIII Dinastía se divide en esas tres cosas. Faraona... Hatset... Hatset... No sé cómo se dice. Hatset... Sud... El periodo de Amarna. Es que parece que estoy dividiendo. Hatset... Hatset...